Lo escuchaste aquí y allá, temas que generan debate, conversaciones de lo cotidiano, que Kiara y Rafael Romero están listos para aclarar, desmontando mitos. 12.46 minutos de la tarde, Kiara Rafa, Rafa, Kiara Onda, la superestación, hoy conmigo aquí mi pana, mi milazo, también conversando con nosotros Paula Baby Lacqua, vamos a leer unos mensajes, tú querías decir algo de tu sobrino. Oye, que emoción oír, no había oído la canción de mi sobrino Andrés Lazo, la de Perdón pero no te perdono, es una maravilla, llámese Perdón pero no te perdono, es verdad, qué maravilla de canción, lo amo. Vas a adoptar esa frase. Perdón pero no te perdono, es claro que sí. Es buenísima. Sí, sí, ya. A mí me encanta, Andresito de verdad que ha madurado muchísimo como cantautor. Es súper inteligente y bello. O sea, es que yo no lo había visto cantando, sino ahorita lo fui a ver en Salt Lake City, ¿no? Salt Lake City. Sí, en Utah, Utah. Y me quedé impresionada. Y además vira como mil mujeres cantando las cosas de los ojos marrones. Sí, ese tema es muy bueno. Porque él hace además un show que va hablando de la vida y va a cantar. O sea, es increíble Andrés. Además lo oculto, lo informado, qué es lo bello. Bueno, como debe ser, como debe ser. Ese sí es el más, yo creí que yo era la más bella de los lazos. Eres la más bella de los lazos. No, pero ese es el más bello. A través de nuestro live de YouTube nos comenta Francis Chirinos, qué lujazo de programa. Rafael lo está leyendo como está escrito, literal, literal. Sigue Francis Chirinos, la publicidad de hoy debería costar más. Ligia Margarita, saludos afectuosos para todos. Mimi, bienvenida a tu país. Estás bella. Paula, preciosa, excelente, viernes. Y la descarada, ¿para dónde es el juez? La descarada está haciendo, atendiendo unos compromisos familiares. Está por allí, regresará pronto. Vamos a cantar la canción Descarada. Descarada, eres un descarado. Hablábamos justamente sobre las relaciones de pareja en el medio, en el nuestro, que es el que nos compete en este momento. Paula nunca ha trabajado con Cristóbal Ander, su marido. Llevan una relación muy hermosa. Ustedes tienen dos chamos, ¿verdad? Sí, dos varones. Dos varoncitos. ¿Cómo es esa? Ustedes en la casa, tú le consultas a Paula, le consultas a Cristóbal tus proyectos, él te consulta los de él. Sí, la verdad que sí, siempre nos consultamos, o sea, por lo general nos consultamos todos, siempre y cuando, obviamente, o siempre hay un respeto y un límite, pues. O sea, estamos súper interesados en lo que cada quien hace, pero siempre guardando, tú sabes, cierto respeto, porque evidentemente no siempre estamos de acuerdo. Claro. Pero cada quien, pues, decide y toma la decisión en base a criterio propio, pues. Yo le consulto a Carlota todo. Qué suerte que estás con un actor y no con un director como yo, que te quiere dirigir todo. Qué complicado. Ay, qué fastidio, te diría hasta cuando hace el amor para la derecha, para ustedes. Cúchale, qué fastidio, para abajo. Ahora hazme esto, ahora hazme. Yo quedo agotada, cada vez que tengo que hacer, yo cúchale. Pero no puedo hacer lo que yo quiera, te diré que dirigíme. No, te va dirigiendo. No, te va dirigiendo. Sí, pues yo soy muy torpe, entonces, sabes, la relación se vuelve. Bueno, pero tú te das cuenta que por algo también te dirige. Porque si tú te dices que eres muy torpe, hay algo ahí en trasfondo. Bueno, pero ese torpe ha sido mi gancho también con otros hombres. Ah, entonces qué sé. Cúchale. Pero han logrado una dupla bien interesante y bien sabrosa. Ustedes se comunican muy bien, Mimi. Yo adoro a Luis, que Luis es un tipo de verdad especial. Luis es un... Yo admiro a Luis muchísimo, lo admiro, lo admiro mucho, lo admiro, de verdad. Y se ve, se ve. Yo siempre he admirado a Luis y a Mimi por la bonita relación que se ve. Ojo, evidentemente, en cada casa se tiene sus goteras y sus cosas. Pero ellos reflejan una seguridad y una complicidad muy bonita también. A mí me gusta consultarle todo lo que hago a Carlota, de verdad. ¿Tú estás ahí todavía, mi amor? Aquí estoy. ¡Ay! Sosa, Sosa, llévate algo de eso que no se puede decir aquí en el programa para la noche, oíste. Sosa, Sosa, llévate alguna botella de agua, ¿ok? De agüita. De agüita fresca. ¿Y el aparato con qué abrirlo? Pues si no, tú me dirás, con los dientes míos, ¿no? Sí, sí, no, no te preocupes por eso, solo resolver. Mira, yo le comentaba a todas las personas que nos están escuchando y a nuestros invitados de hoy, que están aquí en estudio, Paula Bevilaco, Mimi Lazo, que es mi coanimadora. O sea, a mí, de verdad que a mí me encanta comentarle todos mis proyectos a Carlota, incluso si Carlota de repente me dice, mira, esto no me parece, yo soy capaz de decirle que no es un proyecto. Sí. Yo confío muchísimo en el criterio de Carlota. Que lo tiene, mi amor, que se hace, lo tiene. Sí. Pero arrecho, ¿cuánto? ¡Ay, concha, bajata! Cuando tú con uno confías en el criterio del otro no lo tiene, que a mí me ha pasado. No con Luis, pero me ha pasado. Pero Carlota, imagínate tú el criterio de Carlota, se ve increíble. Tú sabes que yo conocí a Carlota, la primera vez que la vi actuando fue en la Cuba Libre, en el año, no sé. En la sala rajatabla. Sí. De verdad, mi querida. No puedo sacarla, los años, te lo voy a suplicar, por favor, que desde que salí de Los Ángeles me han sacado la edad, ya yo estoy obstinada. No, bueno, fecha de nacimiento, ayer en la ambulancia, fecha de nacimiento. Si lo que hice fue caer, me golpeé la mano. Yo le digo, 23 o 11 de 1974, entonces el otro le dice, no, ella no puede haber nacido en el 74, le dice el otro. Claro que no, si ella es mucho mayor que mi mamá. ¡Ay, Dios mío! Ayer en la ambulancia. Que le falta de respeto, vale, Mimí, qué horror. No, ella es mucho mayor. Y yo le digo, por favor, pero me dice Borjita, la productora, me dice, Mimí, ¿para qué dices que nace en el 74? ¿Me van a ver la pierna o me van a hacer el amor? O sea, que es lo que... Muchachas, ha sido, mira, de verdad que esta conversa está tan sabrosa y además yo me quedaría conversando horas y horas con todos ustedes. Quiero seguir leyendo mensajitos antes de finalizar este programa de hoy, que ha sido un regalazo. Dice que está de lujo. Léelo tú, Mimí, a través de nuestro canal de YouTube. Comentan. Y Bona Costa, el Circuito Onda siempre está buenísimo, pero ella está de lujo, tan bella, gracias. Félix Viena, era obvio que el programa sería súper divertido. Orlando Rodríguez es nuestro oyente asiduo. Ese oye todos los programas. Le decimos hashtag corresponsal. Él está en Barquisimeto. Léelo, Mimí. ¡Ay, qué temazo el de hoy! Yo trabajo con mi pareja desde hace siete años y no es fácil, pero siempre hay que llegar a un punto medio y en beneficio de ambos y de la empresa. Saludos, Rafa. Un abrazo. Mimí, bienvenida a tu hermoso, pero te queremos. Bienvenida a tu hermoso país. Bienvenida a tu hermoso, pero te queremos. Víctor Chacón, qué lujo de programa. Paula y Mimí, un gran abrazo. Gracias, Rafael y Onda. Qué notas las estrellas invitadas de hoy. Kiara, te extraño mucho. Vuelve pronto. Mimí, te amo. Carlota, qué lujo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué mensaje tan bonito! ¡Qué bonito! Yo les voy a decir una cosa. Nosotros estamos aquí todos los días para compartir con ustedes. Si hay una razón que nos lleva a nosotros a estar de lunes a viernes de once a una de la tarde, poniéndole empeño, quemándonos las pestañas, buscando temas interesantes, buscando invitados como Mimí, como Paula, es porque ustedes nos escuchan, es porque ustedes nos escriben, es porque ustedes se conectan con nosotros y nos envían ese cariño. Ese cariño que ustedes nos envían a través de las redes sociales es lo que nos nutre a nosotros. No nos interesa más nada. De verdad que no nos interesa más nada. Y hablo en mi nombre y en el de Kiara, que no está aquí en este momento, está atendiendo asuntos personales. Para nosotros es bellísimo que ustedes se conecten con nosotros y hagamos esta familia, este grupazo, todos los días. Gracias, muchachas, por haber estado con nosotros. ¿Qué pasó? Gracias, gracias, muchachas. Paula Babilacua, Mimí, ha sido un placer. Gracias por la invitación. Un beso grandísimo a todos, a mi onda, a la superestación y a todos los que nos están viendo. ¿Qué pasó? Nos vemos esta noche en la Cuba Libre. Mi amor, nos vemos en la casa en un ratico. Sí, rápido, rápido. Ya voy para allá. Tráete una botella de agua. Gracias a todos ustedes. Gracias al equipo que hace posible este programa, producción general, Sidney Rodríguez. Coordinación, Taís Morales, María Gabriela Ordaz. Tramposo este me está quitando los nombres. Del departamento. No, di control técnico, el niño Jeremy Oviedo. Control técnico, el niño Jemmery. Hola, mi amor, Oviedo. El departamento web, Mimí. Pero es que me están poniendo la amarilla a mí. www.mundowr.com. Sigue, nos puedes escribir en nuestras redes. Circuito Onda, aquí al episodio Truve, Rafael Romero 64, Mimilazo D. Mimilazo D. Mimilazo D. ¿Cómo onda la superestación? Tienes la aplicación Mundo UR que puedes descargar en iOS o Play Store y siempre vas a estar conectado a todas nuestras entrevistas. Están allí disponibles para ti. Este programa es presentado por Especialidades Quirúrgicas La Colina, Belleza con Distinción y Elegancia. UBAM, Unidad Bariátrica y Metabólica. Pierde peso y gana vida. Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Forma Profesionales de Éxito. Digitel. Conoce los nuevos servicios en digitel.com.ve Yoga Pants, pantalón de Mimilazo, by Mimilazo, viviendo sin edad. Ok. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Chao. Nos vemos mañana y esta noche.